Bueno, en esta segunda parte que hemos visto en la anterior cómo configurar los paneles tiene características propias ya, si creáis el panel como os indiqué en el vídeo anterior ahora podríamos arrastrar el tono aquí y ponerlo, eso luego lo veremos la verdad que es una distribución muy buena y merece la pena, yo creo que mucha gente que había abandonado Ubuntu volverá bueno, veamos, aquí hemos visto aquí tenemos todos los programas en esta dirección tenemos que tener en cuenta también las aplicaciones de inicio parte ya os lo he indicado antes y si ponemos pulsión este pulsión y con aquí a que salga, sale este sale este después si queremos entrar a Genome por ejemplo, si tenemos habilitado este no entraríamos tenemos que deshabitar este a GenomeServe si queremos entrar a este que hace que tengo puesto pues si alguna vez fallece ya le tengo actual y no podríamos entrar si tenemos habilitado esto esto teniendo en cuenta porque cargaría un índice o sea que deshabitaríamos esto y listo el panel le tenemos que tener marcado siempre y cuando estemos en GenomeServe simplemente si pulsamos en este si pulsamos en este directamente entraríamos desde GenomeServe a Unity a Ubuntu con Unity bueno pues esa es una parte aquí como hemos visto y os he dicho si creáis el panel como os indicaba en el vídeo anterior vamos a ver una característica que tiene que es la siguiente por ejemplo yo quiero poner este icono aquí y simplemente le arrastro y ya no estoy en GenomeServe clásico estoy ya en Ubuntu con Unity ¿veis? y sigue teniendo la característica este es el área de notificaciones y veis que funciona y este ya se queda bueno luego vamos a ver aquí es que si además de esto tenemos Compi aquí le podríamos configurar el color la traducción no es correcta del todo pero sí que está bastante bien aquí si por ejemplo queremos que se pulque la barra de Unity pues hacemos eso y ya está vemos como algo se indique en el vídeo anterior hacemos aquí muchas acciones para poner vemos que aquí la carpeta de usuario la que queramos va saliendo todo esta es una novedad que es Unity y esta está en aplicaciones donde lo hemos visto antes bueno más o menos esto ya es probar cada uno como vemos aquí nos sale podemos llegar a todas partes sea igual que Ubuntu 10.04 con un Unity ahora tenemos las ventajas de todo el que no le quiera una cosa pues tiene esta otra forma de hacerlo aquí en preferencias en herramientas preferencias y demás ahora está aquí en herramientas de sistema preferencia y administración aquí lo tenemos todo funciona perfectamente el Compit aunque grabándolo no creo que lo grabe bien pero bueno los vídeos que hay sobre Ubuntu por ejemplo yo los que tengo aquí mismo fácil instalar Ubuntu este sirve perfectamente para la 12.04 tenemos bastantes opciones de configuración para instalar Ubuntu sin problemas teniendo Windows 7 porque mucha gente tiene problemas al instalarlo porque no no lo tiene en cuenta con este vídeo no tendría ningún problema tu segunda oportunidad es una forma para crear pues en un caso usuarios terminales con el terminal tener dos escritorios Ubuntu Ubuntu etc. estos vídeos pueden ser muy útiles he puesto también están hechos para antes pero son perfectamente válidos y con estos vídeos podríamos hacer pues aprender y protegernos de nuestros cambios aquí tenemos la dirección para instalar algún componente por ejemplo uno que nos interesaría el cierre de las ventanas que es este icono hay que instalar ir a esta página descargarlo descomprimirlo y lo instalamos y con esto por ejemplo si se coloca algún programa luego lo vamos a ver pulsamos en él y forzamos el cierre no hay que poner el que sale aquí en el panel porque si no sirve hay que poner este y aquí un saludo a todos los amigos no voy a hacer nombres pero a todos o sea a todos que se den por saludados un saludo a todos y que vaya bien esta semana santa vamos a ver por ejemplo si cerrarse mal pulsamos allí y veis que no se cierra perfectamente bueno y por último voy a dar una novedad he conseguido que funcione Camtasia en Ubuntu mi hermano hará un vídeo sobre el tema mi hermano Manuel no voy a ganar es una tontería pero bueno los que usamos Ubuntu tampoco es que necesite esto pero más que nada para que veáis que sí que se puede he conseguido instalarlo funcionan todos los programas menos el editor aunque si se graba funciona perfectamente bueno en un próximo vídeo lo veréis bueno y sin más hasta el próximo vídeo que será sobre los problemas que suele tener la gente que instala modifica el grupo y luego le sale pantalla en negro no le he terminado de cargar el sistema o no termino de cargar el sistema normalmente estos son problemas que ha creado uno mismo bueno pues veremos la solución bueno y sin más hasta el siguiente vídeo que no le he terminado lo he terminado y lo he terminado Gracias.